Adiós, amor, la claridad me va a matar, la niebla espera, atraviese pronto su imán. Tan suave su color, cristales vuelan por todo el cielo, y tu rojo fuego se torna un solo pincelador. Adiós, amor, tu suavidad me va a faltar, la furia invada para robarte tu oro. Clara era tu voz, tu no presencia y tu no besarme y tu no abrazarme, serán mi gran tesoro. Adiós, amor, tu suavidad me va a faltar, la furia invada para robarte tu oro. Adiós, amor, contento hoy con un disfraz de flores rojas. Adiós, amor, la claridad me va a faltar. 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 Adiós, amor, la claridad me va a faltar.